Luto en la cultura de Bello A sus 62 años falleció Yolanda Pérez Patiño, bailarina de danza folclórica vellanita. Fue coreógrafa e investigadora de las artes tradicionales en los grupos del maestro Arjiro Ochoa. Por más de 25 años estuvo a cargo del grupo folclórico y cultural Cosecheros de Antioquia. Fue administradora, instructora y secretaria en la Magna Fraternitas Universales de Medellín y en la Alcaldía Municipal de Bello, se desempeñó como consejera territorial de planeación para el periodo 2001-2006 y promotora cultural en la Casa de la Cultura, oficina de patrimonio y en la Biblioteca Municipal entre el año 2008 al 2010. Yolanda nos deja un gran vacío porque era una persona muy especial, tenía muchos valores, era muy honesta, muy amable, muy servicial y lo más importante, una persona muy gestionadora, gestionaba mucho y muy amante a la cultura. Yolanda le deja un legado cultural a Bello, fue gestora y cofundadora del Festival del Baile Bravo y de la Retreta Bello Domingo desde el año 2000. Recibió las distinciones de artista vellanita en el año 2012 y medalla Centenario Municipio de Bello por parte del Alcalde y la Asamblea Departamental en el año 2013, por 40 años de trabajo continuo con niños, jóvenes, adultos y mayores gratuitamente. Siempre dedicada a su fundación, siempre estaba atenta a todo lo que pasaba en nuestro municipio a nivel cultural y deja un gran legado que no sabemos en este momento en manos de quién va a quedar, ojalá que queden en muy buenas manos porque ella quería mucho su fundación. Hoy familiares, amigos, artistas le dan la despedida a Yolanda, recortándola como una persona amable, apasionada por la danza, la cultura y que trabajó por los procesos artísticos en Bello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!